Me parece que estáis aportando la información suficiente para que la gente tenga una visión más amplia, más completa del tema de la sanidad. Es un tema complejísimo y que nos afecta a todos, como seres humanos, como ciudadanos, como miembros de una familia, como miembros de una empresa. La atención que a veces se requiere con las mutuas de trabajo. El tema de la salud está en todas partes y en todo porque es lo más importante de nuestras vidas. Si no estamos sanos, todo lo demás decae. Pero desde el punto de vista político, hay una primera defección ideológica que es no considerar el principio de subsidiariedad como el principio básico de la acción política. Si no entiendes que ese es el principio básico y el principio de subsidiariedad establece claramente que el poder público no debe hacer aquellas cosas que la iniciativa privada puede hacer. Si no aceptas eso, te empiezas a meter en problemas y vas por el camino del marxismo, efectivamente. Vas por el camino del socialismo, que es el camino hacia la pobreza y el camino hacia el caos, que es donde estamos. Pero no estamos fruto del egoísmo del sector privado o de la falta de visión de los que creen que la sanidad privada es... No, estamos en ese camino fruto de que hemos renunciado al principio de subsidiariedad. Y el gobierno debe recular, debe echarse para atrás, debe ceder el terreno que había perdido y que perdió ya al principio de la transición en favor de la sanidad pública, que no es más que la forma que tienen los que gobiernan de garantizar que van a tener a un determinado ecosistema controlado y por tanto que va a ser uno de sus feudos electorales, uno de sus caladeros electorales para poder conservar el poder y para poder mantenerse. Yo creo que esa visión del asunto es fundamental tenerla. Es decir, todo lo que estamos hablando está contaminado porque aquellos que manejan, desde el punto de vista de la sanidad pública, esos resortes, lo que quieren es conservar esos votos y aumentarlos. El problema es que tampoco se dice la verdad de las cosas. El problema es que en el sector que llaman privado, que es el sector social, lo que hace la sociedad, todo eso, todo lo que hace la sociedad es privado. Pero en ese sector existe el control, existe la auditoría, existe la medir la eficiencia de las cosas, existe la transparencia. En el sector que llaman público, que no es más que el sector estatal, no existe la transparencia, es totalmente opaca. No existe la auditoría, no existe la posibilidad de despedir a alguien que no cumple con su función, lo cual hace que muchas veces la gestión eficaz sea imposible. Es decir, hay un montón de elementos que discriminan a lo privado, a lo social, de lo público, lo estatal y lo perjudican gravemente. Entonces, si estuvieran dispuestos a hacer un debate en serio, un debate abierto, un debate inteligente, un debate sin ideología, de cómo podemos hacer que la gente esté atendida universalmente, gratuitamente y excelentemente, si estuviéramos abiertos a eso, cambiarían las cosas. Pero desgraciadamente la manifestación de ayer te pone sobre la mesa una cruda realidad. Es que todo eso es una pantomima, es un espectáculo de circo, es una payasada. España es en este momento una de las mejores sanidades del mundo. Y es una de las mejores porque, gracias a Dios, todavía en muchas partes funciona la colaboración pública, privada, estatal, social. Gracias a eso. Entonces, a partir de ahí, pues va a ser muy complicado seguir hablando porque son posiciones maximalistas e interesadas y muy demagógicas.